Los agentes de la DNCD y efectivos militares realizaban labores de patrulla cuando se percataron de que un camión estaba estacionado de manera sospechosa en uno de los bloques de la terminal, por lo que se detuvo al chofer y junto a un fiscal se procedió a realizar una inspección más exhaustiva en toda el área. Tras iniciar ese proceso, se encontraron escondidos entre dos contenedores 10 bultos, en cuyo interior se decomisaron un total de 257 paquetes, presumiblemente cocaína. En los últimos meses, las autoridades han decomisado importantes cargamentos de cocaína que llegan por la vía marítima al país. Por el puerto multimodal Caucedo, el de mayor volumen de carga del país, son frecuentes las incautaciones de cocaína que vienen en tránsito y en otras ocasiones embarcadas por Europa.